Bien, Baquita, hablemos de talleres. La ansiedad del hincha de talleres por el tema de las famosas entradas, bueno, con la postergación del día del partido, hecho que, ya lo hemos dicho, sorprendió a todo el mundo, incluidos los jugadores de talleres que llegaron al hotel y le dijeron, muchachos, se acaba de postergar. Dicen que la postergación fue obra de Alejandro Granados, que es el ministro de seguridad del gobierno de Daniel Scioli. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque dice que la policía de Junín no tenía 80 infantes para el operativo de esa hora, que estaban distraídos en otros operativos y no tenía la cantidad de efectivo suficiente para brindar un buen operativo esta noche y por eso pasaron el partido, no lo pasó el Consejo Federal, sino el Ministerio de Seguridad a través de Granados para mañana a la hora 20. Pero digo, la ansiedad de la gente de talleres, esto lo beneficia al equipo de Hoyos porque estaba fundido físicamente y va a tener un día más de descanso. También Unión, que tenía Joel Amoroso con una luxación de hombro y un día más le va a permitir estar en el partido, ser de la partida mañana cuando comience el juego. Pero digo, los hinchas de talleres que quieran ir, 2.500 tickets solamente, es un despropósito, un estadio para 22.000 personas que le den solamente 2.500 talleres, que tiene una hinchada impresionante, y 500 solamente de Unión, me parece un despropósito, solamente 3.000 personas en el estadio. Hoy, esta tarde a las 5, Lagarto, vos, si tenés intención de sacar la entrada, ojalá que la policía de la provincia tome nota de esto, que haya un buen operativo esta tarde en la boutique porque va a haber mucha gente pognando por un tic, que esta tarde a las 5, en la boutique de Barrio Jardín, solamente 2.500 populares, únicamente para socios con el carné al día. Sí. 80 pesitos y se vende una sola, es decir, no puede ir una persona con 5 carnes de los amigos. Claro, no. Ni los familiares, no, le van a vender una por persona, y ojalá que haya un buen operativo, que esté todo absolutamente bien organizado, para que no tengamos que cronicar esta tarde o mañana algún incidente con el público que fue a buscar la entrada a la boutique para acompañar a las 3 de mañana en Junín frente a Unión de Mar del Plante. Bueno, muy bien, gracias.